¿Por qué todavía hay una en la cara? ¡Eso es un pendejo! Lo único que tiene que mirar el juego El juego se está grabando también el juego Me va a tocar en la mesa Me va a meter el portal Es como un youtuber ¡Eso es un pendejo! ¡Eso es un pendejo! ¿Por qué se están quebrando? ¿Por qué me diste a esa onda? ¿Te das cuenta? ¿Por qué se estábrando? ¿Por qué se estábrando? ¿Por qué se estábrando? ¿Por qué se estábrando? El gato... El primero que lo jugó A ver... Me mató... ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es un... ¡No tengo que parar! ¡No tengo que ir! ¡No, no, no! ¡Están moviendo el control! ¡No! ¿Tú tienes minis? ¡No! 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 ¡Ella estáAU contribution! ¡Suscríbete al canal!